Señores, estamos en línea, estamos online viernes, viernes 4 de junio del 2021, los sobrevivientes de Survivors, gracias por estar con nosotros en el mejor live de viernes por la noche, por supuesto somos nosotros meros y nada más nosotros dos, el señor Leo de Olarte y un servidor, señor de Olarte, te voy a entrevistar carnal, ¿cómo estás? Venga, nos entrevistamos el uno al otro, yo estoy muy bien, muy contento, para empezar mi querido Omar, ni miedo al diablo mi hermano, no, no, la verdad es que no, estamos muy contentos, es una bohemia diferente, un viernes de bohemia diferente, porque vamos a entrevistarnos los unos a los otros, entonces, vamos a, oye, no, hablando de entrevistas, no, prepárense porque tenemos una entrevista muy buena dentro de unos días, que les va a dejar, la verdad, sí, es que no, hombre, hay algo interesante aquí en los sobrevivientes que está pasando y que a mí, mira, yo estoy bien contento porque, no sé, yo soy fan de esta agrupación, voy a adelantar un poquito, ¿no? Soy fan de esta agrupación y la neta es que sí, sí son grandes, de verdad, muchos dirían, oye, ¿por qué? Pues ya diles, ya diles, ya diles. No, 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 porque todavía no pasa la entrevista, va a ser la otra semana, entonces. Sorpresa. Sorpresa, 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 sí, sí, sí. Bueno, sorpresa. Sí, pero una agrupación legendaria. De mucha historia. Y el día de hoy tenemos una buena y me está diciendo aquí el Tomás que ya llegó a Sabdiel, pues que. Ya está ahí, a ver, venga, venga, adelante, por favor. Así, señores, ya se está conectando ahí, querido Sabdiel, en lo que se conecta mi querido Leo. Recordar a la gente que comparta, tenemos, tenemos un programa todo, Dar, este programa de viernes por la noche. Las bohemias, que la verdad es que la pasamos muy bien, ¿no? Muy, muy bien, la verdad es que estas noches de viernes de bohemia, de estar con la gente que nos viene y con la gente que nos ve, pues la verdad es que está fantástico. Algo que nosotros queremos agregar es que finalmente hoy tenemos una noche muy especial, con un invitado muy especial, así es que, mi querido Marito, pues adelante. Adelante, señores, con nosotros está el buen Sabdiel, ¿cómo estás, mi querido Sabdiel? Andas, corre y corre, hermano. ¿Qué tal? Perdón, ando corriendo porque me tocó, me tocó show, pues estamos ahí en un break y aquí con ustedes, perdón por la tardanza, ¿cómo están? No te apures, no te apures, tienes tres minutitos de retardo, no pasa nada, sí. Si te entiendes, sabemos que andas chambeando, pero nos da mucho gusto tenerte, mi querido Sabdiel. ¿Estás en Pachuca, hermano? ¿Dónde estás? Estoy ahorita en Puebla. Ah, estás en Puebla. Sí. ¿Y qué tal? Sí, sí, sí. Bien, bien corriendo, miren, así bajé sudando del escenario corriendo, corriendo, corriendo. Y no podía conectar mis audífonos, por eso me tardé un poco, pero bien, tú, aquí estamos. Qué bueno, oye, oye, que están cantando. Exacto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en Puebla. Sí, 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 pero, o sea, el lugar. En Sala Forum. Ah, ok. Estoy en Sala Forum con Rodrigo Rojas. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Y entonces, también, tremendo cantautor. Claro. Bastante bueno. Oye, entonces, tuviste un break, ¿vas a regresar al escenario? Voy a regresar al escenario un ratito. Ah, muy bien. Perfectísimo. Pero vamos a platicar y todo el rato, sí bien. Claro, por supuesto, por supuesto. Vamos a platicar, mi querido Sabriel, pues, tú eres de Pachuca. Soy de Pachuca, exactamente. Tú eres de Pachuca y estoy viendo que tienes, pues, varios géneros. Empezaste como muchos músicos, muy chavito. Estaba viendo que empezaste, pues, en estos de los, de cantar en vivo desde los 14 años, ¿no? Sí, más o menos, 14, 15 años, empecé a tocar, a coverear en algunos lugares, principalmente La Castañeda, ahí en Pachuca. Y, bueno, la gente empezó a cubijar mi trabajo muy bien. Sin embargo, no fue hasta como los 16 que empecé a hacer canciones. Y ya a dedicarme a mi proyecto hasta los 25, más o menos. O sea, fue muy intermitente. Siempre estuve tocando, pero no le dedicaba el tiempo. Yo estaba en la universidad, en ir y venir, en otras cosas. Y ya después, llegando a los 25, dije, me voy a dedicar a esto sí o sí. Y ya fue cuando entramos de lleno con la música. ¿No te arrepientes, hermano? No, en absoluto. Todos los días agradezco poder estar viviendo de esto. Y teniendo la cercanía con la gente, la facultad de poder compartirles un poco de lo que hago. De alguna manera, marcar sus vidas, así como la vida misma me ha marcado a mí. Y me ha detonado el querer compartir esto con los demás. Sí, claro. Ahorita que estás en concierto, prácticamente estás retomando, ¿no? Después de la pandemia. Perdón, ahorita que estás, perdón. Ahorita que estás ya en concierto, que ya estás ya en vivo. Digo, prácticamente estás retomando después de la pandemia, ¿no? Sí, fue un break muy abrupto y demasiado largo. La verdad es que, digamos que los primeros meses, y hace ratito lo platicaba Rodrigo, los primeros meses no nos llegaron tan duro, pero ya a finales del año yo ya sentía una ansiedad muy complicada de explicar. Y era este asunto de volver al escenario, de tener a la gente enfrente. Porque aunque estuve haciendo streaming, shows por streaming de, pues, hice unos en Zoom, hice otros por YouTube, hice otro pagado por boletia. No era lo mismo, no, de ninguna manera. Claro. Se necesita ese calor humano. Alguna vez lo platicaba con otro amigo, que en un concierto puedes quitar cualquier cosa, menos al público. Sería como una película de terror sin música. Y pondríamos un ejemplo muy burdo, si tú quieres. Esta banda de los 2000, que se llama Gorilas, nunca había una persona en el escenario, pero los conciertos se daban, ¿no? O sea, podías quitar el elemento del ser humano en el escenario, pero no al público, porque todo esto se vuelve vacío. Sí, las canciones son la materia prima, pero el detonante de todo esto era el público. Y estar haciendo conciertos así, sin gente, era una cosa tremenda, un golpe tremendo a ti como intérprete y como cantante. Pero afortunadamente, poco a poco se ha ido abriendo de nuevo la brecha. Los conciertos son muy reducidos al aforo, pero ya tener ahí caras enfrente se agradece infinitamente. Claro, por supuesto, mi querido Leo. No, bueno, yo contento de que estés a bien con nosotros, mi querido Santiago, bienvenido aquí a los premios en la radio. Nada más decirte que tu música ha gustado bastante a muchas personas, lo vemos en tus redes sociales, que tienes muchos seguidores que te han hecho, pues ahora sí que el ruido como tú lo mencionas. Y aparte de todo, te voy a mencionar que yo creo que gente joven como tú está haciendo música nueva y que está pegando de lo que más necesitamos en este país. Me siento sumamente afortunado por poder formar parte de una generación de cantautores en las que yo meto a Alex Seger, a Omar Márquez, que van marcando a otras generaciones y de alguna manera el marcar a ellos, que no nada más a gente que se dedica a la música y que no se dedica a la música, como es el público que va a los conciertos, que apoya y así, y me siento afortunado por contar con todos ellos, porque no nos han dejado solos, incluso en este momento tan difícil que a veces no hay trabajo, que costa trabajo, estamos tratando de levantarnos de un encierro, de un paro involuntario, pero ellos están ahí, ahí, escuchándote en Spotify, compartiendo tus canciones, comprándote discos, comprándote la merch, pidiendo las envenidas virtuales, son de verdad una maravilla y quiero aprovechar este espacio para agradecerles a los que nos están viendo y que siguen mi música y los que se quieran sumar, agradecerles el apoyo a la música independiente, al artista, al creador, porque al final fuimos el gremio más afectado, fuimos los primeros en desaparecer del mapa y los últimos en regresar. Entonces, yo les agradezco infinitamente que no nos dejen solos y que estén ahí al pie del cañón con nosotros. Padrísimo, padrísimo. Oye, mi close up 10, pues, dedicas a varios géneros, hermano, estaba viendo Guapango, Bossa Nova, Rhythm and Blues, obviamente Drova. ¿Qué escribes últimamente? ¿Qué escribes más? ¿Grova? ¿Romántica? Siempre que me preguntan a qué me dedico, digo que me dedico al pop. Soy muy rock para el pop y muy pop para el rock. O sea, estoy en un punto medio. Pero esto me da la facultad, o sea, el ser compositor me da la facultad de hacer lo que yo quiera. Compongo cumbias, compongo salsa, compongo baladas, en realidad es pop, así. Pero su columna vertebral, pues, son las influencias que tengo del rock, desde cómo toco la guitarra, cómo canto, hasta cómo me visto. Y en cuanto a lo de la trova, no creo que a la trova, no considero haber hecho algo que podamos catalogarlo así. Ni siquiera Spotify me puede catalogar en eso. Me mandan al lado pop. Sin embargo, cuando te ven a más con la guitarra, pues, la gente dice, ah, que te trova, ¿no? Que no tengo nada en contra de eso, ¿no? Digo, está bien, tengo muchos amigos que son trovadores y que me parecen increíbles. Sin embargo, mi música yo la catalogo como en el pop. En el pop. Me parece muy bien. Me parece padrísimo, mi querido Sabdiel. Oye, y no sé si se vaya a poder ahí como que cantes algo. Estoy escuchando ahí atrás el ruidazo. ¿Crees que puedas cantar? Sí, claro. Se escucha mucho el ruido. Sí. Un poco, sí, sí, sobresale. Pero no te preocupes, digo, se entiende con el tema de que estás ahí abajo, ¿no? Estás creo que en el camerino. No, me vine a encerrar el camerino. Ya le quedan como cinco minutos a Rodri. ¿Y entras tú? No, no, no. Va a haber un break y ya tengo que salir. Ah, ok. Muy bien. Ok, perfecto. No, no, no. Sin problema. Si quiere, puedo seguir practicando. Y ahorita yo les voy a cantar. De hecho, traigo aquí la guitarra. Ah, padrísimo. Perfecto. Padrísimo. Muy bien. Muy bien. Pues nada más aquí mencionarte, mi querido Sabdiel, que la gente nos está saludando. Hola, qué padre. Ya más música. Saludos. Buenas noches. Ojalá Sabdiel pueda cerrar la puerta de los camerinos oídos de la música de otro show. Hola, buenas noches, dice Guille. Hola, buenas noches. Qué padre que apoyen entre todos. Hablando del tema que tú mencionabas, que jalas a otros compositores, a otros cantantes, y que abren shows y cierran shows. Esto está muy padre. El apoyo entre músicos es muy importante, algo que a veces no se logra concretar por rivalidades musicales o enemistales. Pero tú lo has sabido llevar muy bien por lo que nos comentas, Sabdiel. A ver, dame un segundito. Dame un segundito. Ok, perfecto. Es que el ruido finalmente acaba por meterse en mi querido Leo. Vamos a ver si ahorita Sabdiel se mueve. Está prácticamente ahí en el camerino, que es como estar en backstage. ¿Estás de acuerdo? Sí, el camerino está por un pasito al escenario, se escucha, es inevitable. Ya se salió, mira. Aquí lo escuchamos mejor. Ándale, ya te escuchas bien, mi hermano. Y tú a nosotros, ¿no? Me imagino que no nos escuchabas también, que digamos. No, me costaba un poquito de trabajo. Pero bueno, ya conocieron cómo está esto detrás de las bambalinas, detrás del camerino. No tiene puerta, entonces no podía yo cerrar, está abierto. Pero ahorita ya no tarda en terminar, Rodri, y ya podemos entrar y cantar y todo así como se debe. Padrísimo, padrísimo. De verdad, les pido una disculpa por los inconvenientes del ruido y esas cosas, pero esto ya estaba así, fuera de mis manos, controlarlo. Claro, no te acuerdes, ¿no? Y qué padre también que la gente que nos sigue en estas bohemias, aquí en UNED Radio, pues vean precisamente eso, ¿no? Que es un evento completamente en vivo. Es viernes, 4 de junio, son 9.13 de la noche, por el centro de México. Y pues vean lo que está sucediendo ahorita en este momento allá en Puebla de Los Ángeles con Sabdiel, que está en un concierto en vivo. Qué padre que estés haciendo ya conciertos. Nos da mucho gusto, hermano, porque como tú lo decías hace rato, pues ustedes viven de eso. Sí, no, hombre, muchas gracias a ustedes por el espacio, por seguir difundiendo nuestra música en medio de esta situación tan difícil, a la gente que está ahí conectada. Se los repito hace ratito, no sé si se escuchó por el ruido, pero les agradecemos en nombre de todos los cantautores este detalle de no dejarnos solos, de no dejar que muera la música y de seguir abrazando nuestras canciones. Eso se agradece infinitamente. Tan importante la música. Oye, tengo yo aquí en mis apuntes, pues estas anotaciones que tú, inclusive escribiste, que dices que el amor te inspira en todas sus formas. Sí, claro. Que bueno, evidentemente no tienes temor a que venga primero, si la música o la letra. Y es algo que yo siempre le pregunto a los cantautores. ¿Qué viene primero normalmente? ¿Siempre hay como una norma? ¿Es sistemático que primero pienses en la letra y luego le pongas música? ¿O es al revés? Pues en mi caso es muy caótico el asunto, ¿eh? Es un rollo más del momento. A veces traigo una frase, algo que me inquieta y lo empiezo a desarrollar, pero en otras ocasiones traigo una melodía que me está ahí taladrando la cabeza y sobre eso empiezo a escribir y ya la música me irá pidiendo hacia dónde nos vamos, que si va a ser una baladita, si va a ser algo mucho más mexicano, si va a ser algo que duela o algo que te apapache. Entonces yo me considero muy caótico. No creo que haya una fórmula para escribir canciones, si me lo llegan a preguntar, no creo que exista. Hay reglas muy claras que uno tiene que seguir para hacerlo, como en todo, pero no sigo un patrón establecido. Esto va fluyendo según el mood, incluso el que afecta más a todo esto es el estado anímico que yo tenga, ¿no? Si estoy como muy nostálgico ahí sentado en el piano, dándole vueltas de río abajo, o si estoy muy eufórico en la guitarra, no sé, eso varía demasiado. Ok, muy bien, mi querido Leo. No, bueno, antes de que el tema, cuando te saliste, mi querido Sabdiel, fue que aquí la gente dice que es padre que se apoyen entre músicos. Yo te comentaba que a veces eso no se puede, o a veces cuesta mucho trabajo porque hay enemistades, o a veces el apoyo se pierde en el camino. Y ustedes, bueno, en este caso tú como lo mencionas, que jalas a otros compositores, cantautores y demás para los shows y eventos, está padre porque es un apoyo muy indispensable entre ustedes. Así es como yo lo veo y como yo lo escucho. Sí, claro. Tenemos esa ventaja de poder, hace rato yo he estado aquí en Puebla, porque acá es donde radico, y llegó Rodrigo y nos vimos y me dijo, oye, ven a los shows de esta noche. Tenía mucho tiempo que no nos vemos, o sea, esto de haber estado encerrados nos terminó alejando por completo, ¿no? Entonces, saber que él está en la ciudad en la que yo vivo, y no me iba a perder esa oportunidad de poder compartir con él, y de volver a estar ahí cerca del público. Y así ha pasado, ahorita Omar anda a conocer a Anski, de pronto yo me pongo, me junto con Omar y hacemos giras. Entonces, es algo que yo resumo en una frase, la música siempre debe ser un pretexto para unirnos y no para dividirnos. Y esa frase abraza tanto como a los artistas, como al público, ¿no? Que el público dice, no, es que yo escucho baladas nada más y no quiero escuchar otra cosa, ¿no? A mí pónganme trova y no me pongan banda. No, 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 la música debe ser un pretexto para unirnos, para mantenernos cerca, para darle esa fuerza al corazón, ese abrazo a la vida. Y contar con estos amigos cantautores con los que he podido girar durante años, he podido compartir no nada más el escenario, sino noches de canciones, viajes, carretera. Es una fortuna, es una fortuna grande, y aunque sí en algunos sectores está dividido, como lo mencionabas, pues tengo la fortuna de poder brincar de un lugar a otro y llevarme bien con todos. A todos los quiero mucho, muchísimo, y les agradezco a todos siempre que me abran las puertas de sus escenarios, que me presten a su público, y que compartan conmigo algo que tenemos en común y que nos llena demasiado, que es la música. Hace ratito platicábamos con una agrupación muy importante, muy importante en toda América Latina, y comentaba en eso que tú estás diciendo, la música no tiene color, la música no tiene fronteras, la música no tiene nacionalidad. Correcto, no distingue. La música es música, y nos mueve, y toda la música existe por algo. Como en todo hay cosas buenas y otras no tan buenas. Yo escucho de todo, lo único en lo que sí tengo mis diferencias es la música que incite a la violencia. Ahí sí no me meto tanto, ¿no? Sin embargo, todo lo demás, bienvenido a mi vida, me encanta, me encanta. Entonces, eso que dijo la agrupación es algo muy cierto. No distingue ni color, ni siquiera lenguaje. El idioma es algo intrascendental cuando de música se trata. Escucho hablar de música y se te pinta la sonrisa, te pones contento. Por supuesto que estoy seguro, sí, es tu vida, lo puedo percibir. Mi vida, desayuno, homo y seno, música. Exactamente, eso es lo que siempre nos dicen toda la gente, que son melómanos como tú, no que aman la música. Hace unos momentos, mi querido Sabdiel, aquí en la Ciudad de México, se acaba ya de anunciar que entramos en semáforo verde a partir de lunes, próximo lunes. Entonces, ¿has tocado últimamente aquí? ¿Has venido aquí a México a hacer algún evento? Tuve un show en Coyoacán hace tres semanas y estuvo muy bien, solo que el aforo sí era limitado todavía. Me he dejado meter, creo que, 40 personas. Entonces, digo, también depende mucho de la capacidad del lugar, ¿no? Es un lugar al que generalmente le metía yo 100 personas. Entonces, nada más dejaron meter 40. Aquí en Salaforo, también toqué y solo me dejaron meter 90 personas. Es un lugar al que le caben 200. Entonces, ya esto va variando según los venues donde nos estemos presentando. Y me encantaría saber esta noticia de Ciudad de México en semáforo verde, porque yo les debo un foro del tejedor. Los que me están escuchando y que son seguidores, seguramente se acordarán que tuvimos que posponer esa fecha y que yo prometí que en cuanto entráramos al semáforo verde, iba yo a regresar a un foro del tejedor. Ahí con la banda es un lugar en la Colonia Roma que me gusta mucho, en el que me gusta mucho tocar, porque ya es un foro un poco más grande, pero no se pierde esa intimidad con el público, ¿no? Lo sigues sintiendo así cerquita y eso yo también lo agradezco muchísimo, ¿no? El poder ver las caritas y las expresiones de la gente que te va a ver y qué maravilla, qué buena noticia saber que estamos en semáforo verde y que la gente se ha estado cuidando. Eso espero, eso espero. Oye, independientemente de cómo le ha ido a la industria de la música en esta pandemia, ¿cómo calificas la actuación del gobierno sin entrar en politiquerías? Nada más, ¿cómo calificas las acciones que se tomaron? En este caso hablando, ¿no? O sea, es que cierra, cierra los restaurantes y después de tanto tiempo estar cerrados, ábrelos, pero ábrelos solamente con un aforo de un 10, un 20, un 30 por ciento. Yo, yo considero que, o sea, sin entrar en cuestión política, sin tomar partido por nadie, lo único que a mí me causaba una incongruencia era que te subías a un avión, un vuelo de dos horas, y eso estaba lleno de 130 personas. No había un control, bueno, el control que te pone el aeropuerto, ¿no? No te pedían una PCR para subirte al vuelo, solamente que no tuvieras temperatura, podías ser asintomático y contagiar a todo el mundo, ¿no? O sea, eso estaba permitido, pero no estaba permitido hacer un show con distancia, en un lugar abierto, y ahí sí yo decía, ¿por qué? ¿Sabes? No entiendo. No entiendo por qué dejan a la gente entrar a la iglesia y a mí no me dejan hacer un show de 50 personas. O sea, ese tipo de cosas me causaban un conflicto, y vuelvo a lo mismo hace ratito. Por eso, fuimos el gremio más afectado, entre otros, los primeros en irnos, se acabaron los shows en vivo, se acabaron las aglomeraciones, vamos todos para la casa, y los últimos en regresar, ¿no? O sea, apenas estamos empezando a ver una luz al final del túnel, afortunadamente, o sea, yo ya sentía que este año duró tres años, o sea, estuvo dentro. Sí, 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 fue tremendo, fue terrible, mi querido Leo. No, es que bien lo comentas, Abdiel, había muchas incongruencias, ¿no? Pero, hablando en materia musical, mi querido Abdiel, invita a la gente a que vayan a tus redes sociales, y que también escuchen tu música, ¿dónde podemos encontrarla? Y si tienes algún proyecto próximo a estrenar, o trabajaste algo durante la pandemia. Sí, me puse a componer muchísimo, muchísimo durante la pandemia. Y tengo por ahí, ¿los perdí? ¿Ahí me escuchan? Ahí estás, ahí estás. Ah, me puse a componer mucho durante la pandemia, y tengo por ahí varias canciones que ya estoy en proceso de selección para empezar a producirlas, para sacar música nueva. Y, pues, síganme en mis redes sociales, estén pendientes. Yo ahí estoy todo el tiempo colgándoles un poco de mi vida, de Abdiel detrás del escenario, y mi vida creativa también, y la parte, la parte del trabajo, como esto, ¿sabes? Es que ya no me pude zafar aquí, y a la mitad hacemos la entrevista, pero bueno, son gajes del oficio. Síganme en Instagram, como Abdiel Music, en Twitter, en Facebook, en YouTube, así aparezco, Abdiel Music en todas. Muy bien. Me parece perfecto. Sí, seguimos escuchando la música ahí, mi querido Leo, yo creo que acaban como a las nueve y media, les faltan... Ya, ya nada más le faltan dos canciones. Dos canciones más. Yo lo que te quería, bueno, lo que quería agregar a tu comentario, mi querido Abdiel, de que estás ahorita en una entrevista, y estás en un show y demás, es que finalmente son cosas positivas, ¿no? O sea, empiezas a reactivar y estás dando una entrevista ahorita, acabas de bajar del escenario, y ahorita regresas otra vez al escenario. ¿Cómo te sientes otra vez reactivado? ¿Con qué ánimo? Me siento como pez en el agua, como pez en el agua, de verdad. El rollo de que me hablaran de mi oficina, me dijeran, va a haber diez fechas en este mes, Abdiel, vuelvo a hacer mi maleta, vuelvo a guardar la guitarra en el estuche, otra vez a la carrera, de arriba abajo, y llegas, y pum, y tocas, y te bajas del escenario, y hay una entrevista. O sea, esa euforia es lo que yo necesitaba. Cuando yo me sentí más deprimido, porque era una depresión durante esta pandemia, yo hablaba por teléfono con mi madre, y le decía, es que no sé cómo explicártelo, no lo entenderías. O sea, no es el rollo de lo económico, o sea, sí, lo económico es importante, pero lo económico no es lo medular. Me quitaron lo que más amo, y eso es sumamente complicado, sumamente complicado. Y eso solo se regresa cuando me puedan volver a regresar al escenario, ¿no? Y entonces ya andar corriendo, por ejemplo, ayer tuve una grabación en Ciudad de México, y se me hizo súper tarde, iba llegando a la caseta, y el carro no circulaba, me tuve que regresar, me entrepé al autobús, fui corriendo, llegué rayando la grabación, grabé, luego me brinqué a otro estudio, fui a componer, regresé a las dos de la mañana a la casa, hipercansado, pero con una sonrisa, yo no recuerdo algún día que me haya levantado y diga, uy, no, hoy tengo que trabajar, no, no, jamás, jamás me ha pasado. He ido enfermo, o sea, he ido así como, con un malestar en la garganta, he ido con un malestar en el estómago, he ido desvelado infinidad de veces, efectivamente, y he ido en todas las condiciones habidas y por haber, pero siempre muy contento de hacer lo que más amo, ¿no? Entonces, este regreso al escenario, creo que traigo la sonrisa desde que empezó la entrevista, este regreso es increíble, es inyectarme otra vez la adrenalina de poder disfrutar a lo que siento que es la misión que tengo en esta vida, ¿no? Hacer música y compartirla con todos. ¿Lo valoras más? Lo valoro muchísimo más, muchísimo más, definitivamente. Antes, como a todos, ¿no? O sea, como a todos los que nos dedicamos a esto, me llegaba como a dar un bajón de decir, ah, ayer tuve un show lleno en Puebla y hoy tuve un show al 60% de Tlaxcala. Ya no importa, esas son ni mi edad, ¿sabes? Estás haciendo lo que amas y hay gente que a veces fueron 10 personas, que a veces fueron 300, pero que todos se tomaron el tiempo de dejar de hacer sus cosas, de meterse a bañar, de arreglarse, de ir a donde estás tú y apoyarte porque creen en ti. Y entonces, efectivamente, empiezas a valorar muchísimo más cada detalle de los que están detrás de tu proyecto, porque al final yo soy la cara del proyecto. Pero Sabriel no sería Sabriel si la gente no paga un boleto por verlo. Sabriel no sería Sabriel si la gente no reproduce sus canciones. Sabriel seguiría escribiendo sus canciones y cantándolas en su casa si no estuviera este apoyo que se valora y que de verdad se siente en el corazón. Y a mí me llena de sentimiento decir esto, pero mi público es el mejor porque nunca me ha dejado solo. Y yo se los agradezco y la única forma que tengo de pagarles todo esto es con canciones. Después de la música, mi querido Sabriel, acabas de decir que lo que más amas es la música. ¿Qué es lo segundo en tu escala de valores, en tu escala amorosa? ¿Qué sigue después de la música que más ames? Me encanta cocinar. Me fascina. Sí, me fascina cocinar. Si no estoy en la casa tocando la guitarra, estoy encerrado en la cocina, consintiéndome, porque también es una vida un tanto solitaria la que llevamos los compositores, los catates y los solteros. Y apapacharme ahí, prepararme algo que me guste. Hoy, por ejemplo, antes de venir al show, dije hoy quiero un aguachile y me fui a comprar todo, me fui a preparar mariscos y ahí estaba yo muy feliz. Y mañana me quiero preparar una discada. Me encanta, me encanta, me encanta hacer mis pilinos en la cocina. Y creo que no me sale tan mal. Hasta hoy nadie se me ha enfermado de los que han probado lo que cocino y todos han regresado. Entonces, así como con los conciertos, eso es una buena señal. No, por supuesto. ¿Qué es lo mejor que te sale? ¿Perdón? ¿Lo que mejor te queda en la cocina qué es? ¿Qué platillo? No sé. Mis enchiladas son muy chuleadas. Mis enchiladas fisas son muy chuleadas. Y es la receta de mi abuela, porque a mí me enseñó a cocinar mi abuela. Las salsas que hago también, también les gusta mucho. Las que son muy cajeteadas, las que están en la licuadora, como sea, pero me gusta mucho también hacer salsas y también les gusta mucho. Y la carne en general, o sea, echar la carne al asador. He ido aprendiendo diferentes técnicas para hacerlo y también creo que queda bien, queda bien, bien, bien. Muy bien. Oye, ¿es Gabriel Tomas? Bien. ¿Tomó? Ajá, ¿tomas? ¿Alcohol? Sí. ¿Alcohol? Sí, 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 agua también. Y a veces malas decisiones. Y a veces malas, pero esa es otra historia. Y a veces café y leche también. No, café todos los días. Soy súper cafetero. Eres fan del café. Te necesito. Oye, lechita, lechita común, servidor, mira. Lechita no soy tan fan de la leche, ¿eh? Pero el café sí es indispensable. Y de beber alcohol, sí, sí me gusta. Me gusta el whisky, mucho. Y el tequila. Qué bueno. O sea, es para relajarte, para desestresarte. ¿Por qué lo tomas? Pues por gusto. Le agarró como el... Yo siempre digo, hace ratito publiqué en una de mis redes sociales una frase que yo siempre diga mucho. Y me comentó una tía, es hora del fuertecito. Porque yo siempre después de comer les digo, oigan, como que ya va siendo hora del fuertecito, ¿no? Ya nos sentimos ahí una copita y platicamos y echamos relajo. Sí, sí me gusta. Y me gusta más porque no hay nada como sentarte a la mesa con los amigos. A comer. Pero nada se compara como sentarte con los amigos a tomarte una copa y platicar. Y platicar de la vida y compartir el momento. Eso abre la puerta. Obviamente sin caer en el exceso. Eso abre la puerta a una convivencia que está como en otra onda, ¿no? Y entonces siempre se disfruta una buena copa y una buena charla. Hace rato platicabas de tu mamá, que hablas con ella por teléfono. Me late como una comunicación muy estrecha entre tú y tu mami. ¿Hay alguna canción que la hayas escrito a ella? Sí, por ahí tengo un par de canciones que le he escrito. Se me hace muy complicado porque son demasiadas emociones, demasiado agradecimiento. Y a veces siento que las palabras me quedan cortas para hacerlo. Pero un par de veces me ha animado. Y por ahí deben estar, ¿eh? Yo creo que debe tener años que no le compongo algo. Pero hay un par de canciones de mi adolescencia en las que me animé a escribirle. Lo que sí es cierto es que siempre le ando cantando. Cuando nos vemos, cuando llego a ir a su casa, saco la guitarra. Con mis abuelos llevo una conexión sumamente estrecha. Entonces, la sobremesa en casa de mis abuelos es sacar la guitarra y cantarles, y cantarles, y cantarles. ¿Qué les cantas, Abdiel, a tus abuelos? Boleros, boleros. Les gustan mucho los boleros. Pero les gustan mucho mis canciones también. Entonces luego empiezan, bueno, mijito, cántame esa de Te Dejo Ir. Te dejo Ir. Está padre, está padre. Porque si bien la música es mi pilar, uno de mis pilares importantes en la vida, la familia es el otro, y los amigos es el otro. Son mis tres pilares bases. Sobre eso está cimentada mi vida, y es lo que trato de procurar. Me gusta mucho estar en contacto con mis amigos, como están, con la familia también. Digo, por el trabajo, por la cosa a lo que me dedico, pues es un poco complicado. Estar, no sé, en el cumpleaños de fulano, a la reunión de mengano, porque cuando ustedes descansan, yo trabajo, ¿no? Los fines de semana me toca viajar. Pero siempre tener ese lazo bien fuerte, para mí es sumamente importante, con mi familia, con mis amigos, y bueno, con la música, evidentemente. Por supuesto, muy bien. No, bueno, tenemos ahí alguien que nos esté saludando, ¿no? Sí, tenemos aquí gente que nos está saludando, que agradecemos, por supuesto, todos sus comentarios. Este, Miquel Charito dice, hola chicos, ¿cómo están? Pili dice, oír que existen ya conciertos nos da alegría y mucha esperanza. Este, por acá Yasmí, felizmente volvemos a ver de qué rico podemos volver a escuchar música en vivo, eso también es otra de las cosas. Francisco Abascal, muy buenas noches a disfrutar este viernes, gracias. Por acá Yasmí dice, me encanta escuchar tan contento a alguien que hace una música tan buena. Ojalá tengamos la oportunidad de escucharte hoy. Guille García dice, qué bueno que seas agradecido y humilde, vas a llegar muy alto, te felicitas, Abdiel. Ahí está, y bueno, pues siguen acá, que si cantas a capela, que cante un poco a capela, qué lindo. Ahorita les voy a cantar. Sensible y humano. Les prometo que sí, ya Rodrigo ya anunció que es la última canción, ahora me subo al camerino y les gato como Dios manda, les prometo que sí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Oye, ¿y tienes novias, Abdiel? ¿O tienes novias? Ay, sí, ¿no? Es un tema sensible en estos momentos de mi vida. Ay, de verdad, no quería tocar ese tema, pero salió. Es que, es que fíjate, luego nosotros les hacemos las preguntas cuando son, este, pues, cantantes, actrices y demás, actores y bla, bla, bla. Les preguntamos, ¿cómo son con las fans o con los fans cuando se les acercan? Hay algunos fans que son muy, muy aventados, son muy coquetos y demás. Pero, ¿cómo controlan esa parte, Abdiel? O sea, porque finalmente es responsabilidad del artista. En realidad, nosotros no podemos controlar cómo se comportan ellos. Lo que sí podemos dejar muy claro es el límite de respeto entre artista y fan, fan y artista, ¿no? Es complicado, pero tampoco es algo imposible. Y yo me la llevo bien con todos mis fans, que en su mayoría son mujeres. Según las estadísticas que me arroja el Spotify, el 73% son mujeres y los demás son hombres. Y como el 2% no dice que son, pero ya sí, ¿no? Y yo me la llevo bien, me la llevo bien. Nos escribimos, me gusta mucho cotorrear con todos. Yo ahora tuve novia y nunca tuve un problema sobre eso porque, porque, pues, he tratado de dejar muy claros los límites. Y, este, me costó, sí, me costó un rato aprender eso. Pero, pero todo bien, todo bien, no, no, son una maravilla. Muy bien. Habla, habla de, de las fans y también le llega ahí una, una sonrisa en lo que pasó ese proceso, ¿no? De aprender lo que tú dices, la barrera, ¿no? La barrera de fan, artista, ¿no? Exacto. Sí, porque, mira, por ejemplo, yo conozco, tengo un amigo que está en una, en una banda. A mí ya son un poco conocidos en un genero musical. Pero, al final, se terminó andando con la fan, ¿eh? Dejó a la novia y se fue con la fan. Eso fue muy raro. Pero, eso es una historia. ¿Qué pasa, Ani? Qué bueno, ¿no? Claro. Puede pasar, por supuesto. Ya se está acomodando, Sabriel, señoras y señores. Es una espera de casi 40 minutos, pero, pues, si quieres, nos arrancamos, mi Sabriel. Yo, yo ya me tengo, yo ya casi me tengo que ir, pero yo me quiero comprometer a que vamos a hacer una, una entrevista como Dios manda, en el estudio, sin ruido ambiental, y antes de irme, obviamente, les quiero cantar algo, y este, y ya nada más tendremos que, que reagendar esta, esta charla. Porque yo sé que tenemos mucho, 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 mucho que hablar, y una hora sería insuficiente. Igual, sí, más adelante nos podemos, en la siguiente entrevista, si me lo conceden ustedes, y nos podemos alargar un poquito más, yo encantado de la vida. A mí una de las cosas que más me gusta es platicar, 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 platicar. Aunque, aunque hace dos semanas hice un retiro de silencio, estuvo fuerte, estuvo denso, y más para mí, más para mí que estuve hable, 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 hable todo el tiempo, o sea, fue una experiencia digna de recordar, y que me reseteó muchas cosas, y me dejó muchas cosas también. Muy bien, ok, muy bien, pero ya lo platicaremos en la próxima. Eso, Belate. ¿Qué nos vas a cantar, Sabriel? Exacto. Muy bien, bueno, esta canción se llama, Cuando llega la noche, y dice así. De vez en cuando vuelvo al mismo sitio, a platicar con la melancolía, a recordar que fuiste mía, y te perdí por mi egoísmo, mi cuerpo siente que se hunde en un abismo. Algunos dicen que debo alejarme, media vuelta para olvidarte, te juro que ya lo he intentado, hace mil veces ya he fallado, y comprende lo que pasa de este lado. Cuando llega la noche, mis manos te buscan, dibujando en la cama, los miedos, las dudas, vuelve a mí tu fantasma, a llenar el vacío, a cubrir de recuerdos, mi cuerpo tan frío. Cuando llega la noche, mi sol blu, me abraza, me hace esclavo del tiempo, mi vida se apaga, cuesta tanto olvidarte, no logro acostumbrarme, al dolor que dejaste cuando te marchaste. Entre suspiros se me van los días, dejando en mi cabeza fantasías. Chico planeando nuestros viajes, chico planeando nuestros viajes, para en Londres dos postales, llegar a bien José la mano en los portales. Pero llega la noche y la luna sonríe, como tú lo hacías, oh, yo abrazo el recuerdo. Tú dime qué harías Cuando llega la noche Mis manos te buscan Dibujando en la cama Los miedos, las dudas Vuelve a mí tu fantasma A llenar el vacío A cubrir de recuerdos Mi cuerpo tan frío Cuando llega la noche Tu sombra me abraza Me hace esclavo del tiempo Mi vida se apaga Cuesta tanto olvidarte No logro acostumbrarme Al dolor que dejaste Cuando te marchaste Bravo Muchas gracias Muy bien, qué bonita canción Muchas gracias Muchísimas gracias Muy bonita canción Mi querido Leo Están ahí a punto De llamar a través de Zabdiel Ya mi querido Zabdiel Nosotros te dejamos Mi querido Zabdiel Para que continúes con tu show Y te agradecemos muchísimo Tu tiempo Y queda pendiente La entrevista ya En algo En un estudio Como lo mencionas Sí, 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 sí Y ya Les prometo que sí Me disculpo Por los inconvenientes Del sonido Pero les prometo Que lo vamos a hacer Como en tiempo y forma Como debe ser Ok, perfecto Y por estas cosas Emergentes Que ya no estaban así En mi control Pero yo les prometo Y les voy a cantar Todo lo que me pidan El rato que ustedes quieran Perfecto Ahí nos organizamos Nos coordinamos Mi querido Zabdiel Marito Padrísimo Zabdiel Pues mucha suerte hermano Que Dios te bendiga Muchas gracias Igual a ustedes Saludos a todos Mando un beso Un abrazo fuerte Un abrazo Gracias 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 Zabdiel Pues ahí está Mi querido Leo Es la cosa De hacer precisamente Un programa en vivo Estábamos viendo A Zabdiel Pues corre Inclusive un poquito Como nerviosillo ¿No? Contento por supuesto Porque pues regresó Regresó ya A poder cantar Que es lo que le encanta Nos lo decía Al inicio de esa transmisión Pero entendemos Perfectamente bien Pues digo Ahí trabajo Bendito Dios Que empiece Como que empieza Poco a poco Todo a tomar Otra vez un rumbo ¿No? Así es La verdad es que Está padrísimo Ya vamos a semáforo verde Ya lo anunciaron La próxima semana Así es que todo Poco Poco Digamos que va a ir Paso a paso Avanzando Y la verdad Que es una de las cosas Que a mí me gusta bastante Yo no sé Ustedes que piensen Los que nos están viendo Pero ya hacía falta ¿No? Regresar a los eventos Regresar a los conciertos A los teatros Que bueno mira Para mi mala fortuna Yo mañana dije Bueno había unos boletos Ahí que me estaban pasando Mi querido Marito De una obra de teatro Al cual voy a hacer mención Es de Se llama Gorda yo Con Lupita Sandoval Y pues dije Bueno pues adelante Pero que crees Que son No son para mañana Porque se cancelaron Por el tema De las votaciones Se van a O sea no va a haber teatros Y no va a haber Algunas cosas Ahí que Al aire libre Y demás Por las votaciones Pero Pues dije Bueno pues ya ni modo Porque el programa Que tengo en la noche En vivo Pues ya no lo voy a tener En vivo Porque se grabó Hoy Me hablaron Hace rato Y me dijo Oye vamos a grabar Y yo así de ¿Qué? Bueno pues ya sabes Entonces Son cosas que pasan Y así como Sabdiel Pues yo estaba así En este tema De Te están hablando acá Para que grabes Hoy mismo Y dices Bueno pero tengo Una entrevista Después Y qué tal Si llego tarde Y no bueno Afortunadamente Es muy entendible Y todo mundo Llega a pasar esto Y se está activando Y se siente otra vez Esa emoción Y esa buena vibra Mi querido Amaro No pues ustedes Los artistas Mi querido Lito Qué bueno Qué bueno Que tengan tanta chamba Y tanta Tanta cosa que hacer Oye el lunes Tenemos una entrevista Padrísima La verdad es que La van a disfrutar mucho Es una actriz Extraordinaria Es una actriz Yo me atrevo a decir Que relativamente nueva Pero muy Muy preparada Ha hecho Ha hecho películas Ha hecho teatro Muy preparada En Estados Unidos Ella se preparó En Estados Unidos En la Academia De Arte Dramático De Nueva York Es muy sencilla Es a todo dar Sale En Backdoor Sale Bueno Ha hecho muchísimas películas Y la verdad es que Es extraordinaria Ya me la habían dado A mí de referencia Mi querido Leo Estuvimos platicando Con nuestra actriz La que te decía Flaquito ¿Recuerdas que te decía Flaquito? Ay mi querida Cintia Clipbo Mi flaquito Precioso Te decía Imagínate que amor Imagínate que amor Para que Me ganó Me ganó Es que en aquel entonces Estaba más flaco Corté así Claro En las cosas Algo que te voy a decir Es que aparte De que sale en Backdoor Salió en esta temporada De De la serie De Netflix Mi querido Marito Que se llama Monarca Claro Que todavía no la estrenan La segunda parte La temporada Dos Yo vi la primera temporada Y la verdad es que Está buenísima Se las recomiendo Amigos que nos están viendo Muchos ya la habrán visto Monarca Es precisamente Una Una serie muy bien hecha Me gustó a mí Fíjate que es difícil Que a mí me atrape una serie De esas que te Que te quieres así Rápido Beberla Y en esta serie Precisamente va a estar Tato Tato Alexander Que es precisamente La actriz que tenemos el lunes En esta nueva En esta nueva temporada Que ya está grabada Nada más que Según yo Todavía no la estrenan No tengo yo la certeza Pero está muy buena No se la pierdan No, no se la pierdan No se vayan con la pinta Del nombre Porque muchos dicen Tato Se están confundiendo Tal vez es actor No, es actriz Llamada Tato Tato Alexander Así es como se llama Búsquen en las redes sociales Te sello la referencia Mi querido Leo Te sello la referencia Precisamente Cuando estuvo con nosotros Nuestra amiga Cintia Clipbo Que le hicimos la pregunta Que a quién le gustaría Interpretar a su vida Y mencionó Dos personas Mencionó Tato Alexander Que dijo Bueno Es extraordinaria actriz Mencionó también Se me fue el nombre De esta chica La que es esposa Del que levita El que no camina El que levita Ah caray De Jesús Ah no Pero él no tiene Tiene esposa De quién Es que no sé De quién Me estás hablando ¿De Angelique ¿Qué se llama? Angelique 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 Bougier Angelique Bougier François Angelique Bougier Mencionó a dos personas Mencionó a Angelique Y mencionó a Tato Alexander Entonces imagínense De El tamaño de actriz Que estamos platicando Pero bueno Oye le está diciendo Aquí en donde se queda Yasmín Pues si quieren yo canto Pues órale Ah órale Ya ¿Qué quieres cantar? Si como Oye Si como Tomás cantas Pues debes cantar a todo dar ¿No? Debe ser Excelente Debe ser casi casi como José José De mujer Sí Como Lupita A ver A ver A ver Yasmín Entra Entra Ya tienes la liga Entra y canta A ver si es cierto La retamos A ver si canta Sí por supuesto Oye también Invitamos a la gente Que no se pierdan Por favor Invitamos a la gente A que no se pierda Aparte de la entrevista Del lunes Vamos a tener Obviamente El martes Miquel Marito Vamos a tener El martes Martes 7 ¿A qué vamos a tener El martes 7? Ah no sé ¿Por qué me preocupas? Oye Leo ¿Qué voy a saber? Aquí vamos a tener El martes 7 A ver ¿Por qué no me Habíamos el calendario? Vamos a tener Apoyo Jueves 10 Producción Producción El jueves 10 Por favor Producción Aquí vamos a tener El jueves 10 Jueves 10 El jueves 10 El jueves 10 Vamos a tener Un gran Gran invitado Una gran invitada Le toca a Marilera ¿No? A nuestra querida Elenita No No Pero ustedes no se pierdan Oigan Los invitamos a que nos sigan En redes sociales Por favor Ya casi llegamos A las más de 35 mil personas O más No me acuerdo Me quedó marito Por ahí Vayan a las redes sociales De Unirradio Súmense por favor Al canal de YouTube Que es otra El martes El martes Tenemos la cuenta Cuentos Ah Sí es cierto Tenemos la cuenta Y que por cierto Va a dedicar Reflexiones Al día del papá Porque este es el mes Del día del padre Aunque muchos Pues Ni les festejan ¿Verdad? ¿Te festejaron el año pasado? A mí pura madre Pero no me importa Sí pura madre Me festejan en tu casa ¿No? Pura madre Claro Sí pura madre Oye Todo México Todo México Mi querido Lito La verdad es que somos Un país de la mamá ¿Qué te mientan? ¿La mamá o el papá? No Pues la mamá Sí ¿No? Se escucharía hasta Hasta raro Que te digan No Sin a tu padre Te reirías Te reirías Te reirías Oye Fue rápido Fue rápido A polvearse Y Y todo ¿Quién? Ya Ahí está Mira nada más Ya está aquí ¿Qué pasó ya? ¿Vas a cantar o no? Vamos 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 a A presentarla Como Como se debe ¿No? A ver dale Señores Señores Fíjate Fíjate ¿Cómo la voy a presentar? Señores Señores Con ustedes Yasmín La cantante Buenas noches a todos Hola amigos ¿Cómo están? Gracias Maro Gracias Leo Por darme Este foro tan bonito ¿Qué malo eres Maro? ¿Por qué? Si como canto Si como tomo canto ¿Qué es eso? O sea bonito Con calma Pausada Medida Es la verdad Es la verdad Modulada Modulada Tu voz es modulada Con calma Me imagino Pues como no me gusta Que me reten Aquí estoy Aquí estoy Para platicar Con ustedes Y sí Les canto Si no te gustara Que te retaran A ver No Las mañanitas Oye Las mañanitas Son difíciles De cantar Pero no Pero yo las canto No No Sí Pero no las cantes Esas no queremos Una canción Que te llegue Una canción Que digas Puta Con esta Voy a ir a buscar Aquel Aquel que me dejó Híjole Hace rato Hace rato En el soundcheck Estabas bien cantadora Ah claro Claro Pero bueno Estábamos jugando Estabas cantando Estabas cantando La de Mienteme Como siempre ¿Esta fuiste tú? No Yo no estaba cantando Mienteme Como siempre ¿Quién cantaba? No Sí Sí cantabas esa Estaba cantando La de Mientes Me haces caso Y le siento Que arrepientes Bueno Bueno La que quieras Todavía Quedan Restos De humedad Sus olores Cienan ya Mi soledad En la La cama Su silueta Se dibuja Cual Promesa De llenar El breve Espacio En que No estás Todavía Yo no sé Si volverás Nadie sabe Al día siguiente Lo que harás Rompe De todos Mis esquemas No confiesa Ni una pena No me pide Nada Cambio De lo que dan Ahí está No, no Pero es completa Mi querida Es completa Oye Oye, no Así se aventó Así se aventó O quiero Échate El himno Nacional A ver si no te equivocas Como Pablo Oye Nada más Le quiero preguntar A Yasmín Haciendo alusión A esta canción Extraordinaria Del breve Espacio Es de Pablo Milanes ¿Verdad? Es de Pablo Milanes Del maestrazo De maestrazos Pablo Milanes Que tiene unas canciones Extraordinarias Pero ¿Has tenido Alguna pareja? Fíjate Cómo te entrevisto Hasta que se cumplan La hora Yasmín ¿Has tenido Alguna pareja? No importa el sexo ¿Has tenido Alguna pareja Que digas No importa Lo prefiero Compartido Antes de que Me quede sola Antes de que Viva triste No 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 Fíjate que Que en eso Me gusta Me gusta La exclusividad Me gusta La exclusividad De 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 las cosas Finalmente Cuando te metes A una relación En donde hay otra relación Por ahí O sea No importa quien sea Pues finalmente Te pierdes de cosas ¿No? Te pierdes de cosas Y hay de dos O O eres Este La que se queda esperando O eres la engañada Entonces no No está tan padre No está tan padre eso ¿No? No habría Ningún hombre Que tú dijeras No sé A lo mejor Juan Soler Juan Soler El actor Juan Soler Que estuvo con nosotros Que tú misma decías Ay papacito Ni con Juan Soler Te aventabas tú A qué bueno Aunque se ha compartido A la guarda Unos besitos Pero ya O sea De eso Que fuera A largo plazo No Pero bueno Unos besitos Con Juan Soler Quien se los pierde ¿No? Unos besitos A ver Rápidamente Mi querido Leo Le vamos a hacer un juego A Yasmín Vamos a hacer un juego Rápido Y te voy a dar A escoger entre tres Así va el juego Juan Soler Andrés Manuel López Obrador Y Gatel Esos tres son los que van a jugar Con cuál te casas A cuál besas Y con cuál haces el amor No pues a ver Vamos a ver Mira mira ya ves Hago el amor con Juan Soler Por supuesto A ver cómo Hago el amor Con Juan Soler No que nada más unos besitos No me estás poniendo Una impuesta cerrada Luego dos Me caso con Gatel Y le mando besitos así Pero con Gatel ¿Por qué te casas? ¿Para que no te falte medicina? Pues bueno Para que me maneje otros datos Y para que finalmente Esté toda la parte de la salud Bien Bien amarrada por ahí O sea digo Me estás poniendo dificilísimo Y luego finalmente Pues bueno Pues ya que le mandaríamos unos besitos Ahí al señor Este Al señor obrador ¿No? Muy bien Me parece muy bien A ver Ahora ustedes cántenme Yo les pongo Yo les pongo música Y ustedes me cantan Yo ya las canté No pero nosotros no cantamos Nosotros conducimos Tú estabas cantando Maro Sí Y tú también Pero Leo es muy buen cantante Leo No lo voy a quemar Pero tuvo clases de canto Tuvo clases de canto Muchos meses Y es bueno el canijo Durante un tiempo Estuve en clases de canto Sí Como un año Dos Dos años y medio Intensivas Intensivas Sí Intensivas Intensivas Muy intensivas Y de diferentes Este ¿Cómo se llama? Diferentes técnicas Vocales Y Una cosa tremenda Pero ya se nos acabó El programa Yo la verdad es que No Quedan cuatro minutos Querido mío Ya estamos despidiendo Los invitamos a que No se pierda el programa El próximo lunes Vamos a tener a Tato Alexander Gran actriz De verdad Ya ves A ver Aquí nos están diciendo Pili Que no te acobardes Es una de las cosas Que también les quiero decir A ustedes Que de verdad No se pierdan la entrevista No se la pueden perder Y ya O sea De verdad Se los juro Se la van a pasar muy bien Muy bien No, no, no Aquí te están diciendo Marito Pili Que no te acobardes Y a ti también Maro Entonces Me hicieron Maro y Maro O sea A ti te están diciendo Maro Y a ti te están diciendo Maro Sí, sí Ya vi que me dicen a mí Doblemente Maro O sea Por eso te digo No, le hice Maro Anden Anden a cantar tantito Carmen, Carmen Dice No les saquen Canten Este De hecho Les voy a decir algo Nosotros antes de dedicarnos A esto de la radio Teníamos un dueto Lito ya sabe Éramos el dueto Bernáculo Yo era Berna Y Lito me decía La segunda voz Pero no nos fue bien La verdad es que Nos subíamos al metro Y todo eso Y no nos daban nada Entonces ¿Para qué vamos a correr? Solo tres personas que quedan Pero sí Mi querida Yasmín Te invitamos el lunes Oye Rápidamente Vente a tu gol Tú tienes ya programa Los jueves Sí, dilo Ah, qué lindos Pues sí Estamos con una amiga En una página Que se llama Voces por el Mundo Y estamos haciendo Un programa muy divertido Que se llama Pata de Perro Pata de Perro Y estamos hablando De viajes De restaurantes De escapadas rápidas De lugares para estar Para convivir Y ahorita que tenemos Semáforo verde Pues está padrísimo Porque ya podemos Empezar a hacer Estas pequeñas salidas Que tanto nos hacen falta Entonces Está divertido Estamos transmitiendo Todos los jueves A las siete de la noche Para que después Se metan a los sobrevivientes Por supuesto Y transmitimos en vivo Desde algunos restaurantes Lugarcitos Varecitos Tenemos sorpresas Tenemos regalitos Entonces está padre Si me pueden seguir Y acompañar Y darle like Por ahí a Voces Y darle muchísimos likes A mis sobrevivientes Adorados A Leito A Marito Pues bueno Seré muy feliz Muy bien Muy bien Pues muchas gracias Muchas gracias Por entrar con nosotros Muchas gracias Por coordinarnos Por ayudarnos Con estas bohemias Aquí ya la están viendo Yasmina es precisamente La que nos ayuda A coordinar las bohemias Todas las bohemias Ya tenemos casi un año ¿No? Ya casi un año Ya vamos a vivir un año De hacer bohemias Cada quince días Eso quiere decir Que hay cincuenta y dos semanas Entonces tenemos Ya vamos a cumplir Las veintiséis bohemias consecutivas Y bueno Pues a veces Al estar en vivo Pasan estas cosas Pero bueno Ya amarramos a Fabio Que de verdad Es un gran cantante Un gran intérprete Un muy buen compositor Y entonces espero Que en un futuro Lo podamos tener Completito En silencio Y que lo puedan disfrutar Todos los que nos están viendo Porque se lo merecen Y porque además Gracias a todos Los que nos acompañan Noche a noche Pues es que Es que seguimos aquí Echando del todas las ganas Muchas gracias Mi querido Leo Los sobrevivientes De Survivors Síganos como dice Yasmín Estamos así Así Los sobrevivientes En Facebook Y en todas las redes El resto de las redes Estamos como Un Radio MX Tenemos hasta TikTok Diego No nos sigue Ni nuestra mamá Pero hasta TikTok Tenemos Tus redes personales Yasmín Yasmín Fajardo Ve en Instagram En Facebook Yasmín Fajardo En Twitter Yasmín Fajardo Y también tengo TikTok Pero nada más Me dedico a estoquear Los hosteles Entonces Ok Mi querido Olito Te encontramos Hermano Como Leo de Olarte Leonardo de Olarte Así Búsquenme Una D mayúscula Y espacio Olarte Porque muchos Lo escriben con D E Y no es así Entonces Búsquenme así Leonardo de Olarte Y ya me van a encontrar Instagram Twitter Y Facebook ¿Verdad? Y TikTok también Mira en TikTok Me encuentran como Leonardo Daniel Mira yo siempre digo Leonardo de Olarte Para que me sigan En este Facebook Ahí está la página Y también En Leo de Olarte En Instagram Ahí me van a encontrar así No digo Twitter Porque en Twitter Estoy como Olarte LD Ok Arroba Olarte LD Y ya Pero bueno Ahí aparezco Búsquenme Pues ahí está Síganos Yo estoy en todas las redes Así Como Maro Ponce Fácil Sencillo En TikTok casi No hemos hecho nada Nada más Tenemos ahí un par de De videillos Pero sí estamos en Instagram Estamos en Twitter Y lo hacemos ahí Con mucho cariño Mi querido señor Leo de Olarte Nos voy a retar Ah Nos voy a retar A que Muy pronto Muy prontito Nos veamos Hagamos una transmisión Desde casa Una bohemia Desde casa A ver a quién invitamos Que se venga acá A tocar la guitarra Y de verdad Hagamos una bohemia Sabes Tenemos una pendiente Ahorita que lo mencionas Tenemos una pendiente Con una voz extraordinaria Con Rosy Amiga tuya Rosy Arango Que estuvo con nosotros El 10 de mayo Claro El sabor de mi tierra Canta Tiene ya un programa Ahorita con Carlos Cuevas Tienen ahí unos cantantes Extraordinarios Estuvo Pancho Céspedes Aso Poquito Que estuvo con nosotros En el programa también Ha tenido unos cantantes Extraordinarios Y Rosy canta La verdad De miedo Y ya quedamos En que hacemos algo En vivo Por cierto Dijimos que igual En cuanto estuviéramos En semáforo rojo Entonces Rojo Semáforo verde Rojo Chíscale Diablo Verde Y vamos a hacerlo En vivo De verdad Bueno pues yo pongo La casa Pongo el asador Y ya está Hagamos una Y veámonos Porque finalmente Ya vamos A la gente Hacemos alguna dinámica Para que la gente Tenemos como gente Muy puntual Que siempre está con nosotros Hacemos una dinámica Para que Que les gusta Unas 10 personas 20 personas Claro Espera un ratito Vamos lentito Pero sí Unas 10 5 o 10 personitas Bienvenidos a la casa Y hacemos entre todos Una bohemia No pero no En tu casa La hacemos en el restaurante De Rosy Exacto Es lo que te iba a decir Es que mira 50 personas Rosy dijo que posiblemente Era muy factible Poner al restaurante De la flor de Oaxaca Entonces Lo corto Adelante El sabor de mi tierra Se llama Sí Ah la flor de Oaxaca Es otro que voy Pero ah sí El sabor de mi tierra Muy bien Yo me pongo de acuerdo Con Rosy Y ya están Armemos esa bohemia E invitamos a la gente Que siempre ha estado Con nosotros Muy bien Me parece perfecto Yasmín Gracias por haber entrado Por ser valiente Por cantar Lástima que se nos acabó El tiempo Que nos quedamos pendientes Para que luego cantemos Luego y un servidor Pero mientras tanto El lunes Señor del arte Vámonos El lunes Nos vemos Tenemos a Tato Alexander No se lo vayan a perder Tengan excelente noche Hasta la próxima Hasta bye Feliz fin de Bye 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 Bye